Diga hola a las cámaras, mami. Hola. Ay, mi mamita, cumpleaños. Ahí está su velita de cumpleaños. Y aquí estoy con Charipin. Hola. Y ahí están las demás chicas, mis sobrinas, mis hermanas. Acá hay más familiares. Miren nada más, la casa está llena de familiares por el cumple de mi mami. Y a mi hijo le cantamos el feliz cumpleaños. Y mi papi, como siempre, en su hamaca. Mírenlo. Allí está el patriarca. Allá está un yerno. Está el esposo de una nieta. Y, en fin, hay un montón de familiares aquí disfrutando de esta tarde bonita. Que, por cierto, llovió durísimo. Pero ya pasó el aguacer y ya nos reunimos todos. Allí está la flamante cumpleañera con un ramo de flores. Su tortita, sus regalos. Ahí está mi mamita linda. Ella va a cumplir 73 primaveras. Mírenla. Ahí está mi madre, la que me dio la vida, la que dio a luz a esta belleza que está aquí, modelando para ustedes. A mi mami su día especial. Espero que siga cumpliendo muchos años más de vida, llenos de salud, dinero, amor. Sobre todo amor, mucho amor, mucha salud y el amor de Dios que la inunda como siempre. Pobrecita mi mamita, miren mi madrecita querida. ¡Viva! ¡Viva la cumpleañera! ¡Viva! 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 ¿Ya está llorando mita? ¡Sí! Te deseamos salir, un rey con su bella, un rey con su bella, un rey con su bella. ¡Fuena,spere! 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 Bien, abuelita. Queremos a soplea. ¡Sobli, pida un deseo, abuelita! la misma vaina, por ahí va hay un soporte se pone la soporte ¡Viva la soporte! ¡Viva la soporte! ¡No piden que nacer! ¡Ay, no piden! No trae nadie atrás de usted ¡Nadie lo va a aplastar! ¡No, nadie le va a hacer nada! 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 ¡Ya va a hacer nada! ¡Vamos, vamos! ¡Está feliz! ¡No es para tanto! ¡Ya! ¡Ya vio! ¡No pasó nada! ¡Vamos! 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 Bueno, miren nada más la familia numerosa de Jelly Ruiz y esto que están solo un poco faltan cualquier cantidad porque somos 11 hermanos y más 2 de parte de padre ya se imaginan ustedes por eso le decimos a mi papi el patriarca y allí está mi mamita ya van a repartir la tortita con mucha felicidad con mucho contentamiento y alegría de poder tener a mi madre todavía con nosotros, mis amigos gracias a Dios y agradecida con Dios por poder tener a mis dos mayores todavía conmigo miren esta ronda de jóvenes miren el futuro de la dinastía Ruiz ahí está la bellísima Sharon la bellísima y glamurosa Andreita diga hola mi bebé hermosa y un montón de sobrinas miren Dana Camila allí está Chanela ahí está Abril Danielita acá está Ivana y acá están mis hermanos sobrinos políticos sobrinos sobrinos en fin hay un montón allá está una hermana mía un cuñado mío miren nada más qué hermosura y mi bella madre anda por allá que no para ni un momento solo anda para allí para acá para allí para acá y allí van a jugar ¿qué es que van a jugar? ¿cómo se llama lo que van a jugar? el hueso el hueso dice que van a jugar ah es con esas estas cosas ay Dios bendito que escucho Charo ay Dios mío qué grupo que se les ve grandísimo toda la sala llenita no puedo con esto de verdad la sala se ve llenita mami venga ven chau chau